En algún momento lo vas al técnico y yo voy a darle al tirano, me está guiando a remol. ¿Tiene un autógono? 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 Sí. Adiós. ¿Bien? No es bien, ¿no? ¿Quién llega primero? ¡Aquí! 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 ¡Ah! ¡Ahí está! Miren el martillo ¿No te veo? Está pesado, ¿no? Sí, es grande Miren el martillo Miren el martillo Sí, pero no te hacemos palo Cárgalo si quieres con ese palo Pásame el palo Vamos a ver si es que pesca Está guapo Pécalo con la mano No se había ido No, no se había ido 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 Ok No se había ido 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 Me pongo en la caña, mejor que no la tirí Un ratito, déjalo, ahí viene ¿Dónde está? No lo vi, no lo vi No lo vi En el libro Ahí está Ay, muero, 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 muero ¡Ah! 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 Ahí está Ahí está ¡Ah! 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 Encima, pico ¡Ah! 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 para que se vaya o no se puede que le vaya de rin esta picando hacia el agua esta todo de vuelta, esta acabado están acá los pescados están acá mismo vienes, vienes, vienes sigue baile vean los colmos vean los colmos vean los colmos vean los martillados de ahí en la casa vean vean está lejos me da para esperar coger el agua vean los colmos si nos vamos a tirar el agua nos vamos a tirar el agua lo quito quito el agua quito el agua se le puso se le puso se le puso se le puso los colmos es maravilloso si no este es el agua es el agua que se le puso se le puso no no se le puso los tipos de chicas buscan el culo ahora viene para acá vamos a bajarlo abajo marito marito chiqueta pico pico no te pones pico 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 en el bote 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 en el bote